Bueno y ya estamos para comenzar el programa, para comenzar la primera charla que vamos a tener y en este caso es para hablar de una de las series que el año pasado fue un gran éxito y que por eso tenemos la segunda temporada ya disponible en la plataforma de Netflix y me estoy refiriendo a El Reino y vamos a tener el gusto, el placer de hablar con uno de sus creadores y directores, Marcelo Piñeiro, que ya lo veo conectado acá por la plataforma de Zoom Marcelo, Javier Lucia acá en el piso en Cinefilia, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Vamos a hablar un poquitito, voy a tratar de evitar meterme en el contenido de alguna manera específicamente, digo, porque todavía la serie, por lo menos la segunda temporada, está recién disponible para que lo vea el público, pero me interesa hacer un raconto, ¿cómo fue el paso del mundo del cine a el mundo de las plataformas y las series? Tu última película es Ismael, si no me equivoco, 2013, está bien, ¿no? Es lo que estoy diciendo, 2013, 2015, ¿cuánto era? Creo que 2015, pero no estoy seguro Ah, estamos igual, ahora lo googleo y lo decimos bien, pero digo, esa sí fue tu última película y de repente un silencio, digamos, y aparece El Reino, series y plataformas ¿Cómo fue ese paso? Bueno, muy natural en realidad Digamos, a mí el mundo de las series, la serie como un formato narrativo nuevo Yo, personalmente, lo descubrí con The Wire, ya hace más de 20 años Y ahí me apareció, a partir de ahí, bueno, vi varias que me atrajeron muchísimo Y aparecía así, claramente, como un formato narrativo diferente Con mucho en común con el cine, pero con mucho muy diferente, muy otra cosa Que sí me daba cuenta que permitía narrar cosas que una película las tiene más complicadas El modo de narrarlas, particularmente Y que las hacían, a mi entender, muy aptas para determinado tipo de historias Sí, en ese momento, yo la sentía como algo muy lejano A mi realidad, como realizador, sentía que era algo que sucedía en otras latitudes En ese momento estaba teniendo mucho éxito en Estados Unidos, Plata Quemada Y entonces, bueno, mi agente no paraba de ofrecerme cosas que yo todas rechazaba Y de pronto me dice, pero Marcelo, ¿qué querés hacer? Digo, mirá, había en ese momento una serie que se llamaba Six Feet Under Que me gustaba Digo, mirá, a mí me encanta Six Feet Under por ahí Entonces, bueno, me consiguió hacer tres capítulos para la tercera temporada Tuve reuniones y me di cuenta que no entendía cuál era mi rol en esa serie Porque todo el mundo tenía más O sea, por cómo yo entiendo mi rol, digamos Sí, sí, de director Sí, no solo director, sino que realmente Son proyectos que están muy amigados Aquí tenía que sumarme a una visión de otros Donde todos sabían más que yo de la serie Entonces, la verdad que decidí pasar en ese momento No sé si hice bien o mal Pero decidí no hacerlo Pero me quedó la cosa de Qué bueno sería poder generar yo una serie Y bueno, pasó, seguí haciendo películas Y de pronto, bueno, Netflix Netflix se transforma en global Arrancando en Latinoamérica Creo que es su primera expansión Sí Me ofrecen en ese momento hacer una serie Para la que nos llamaron a mí y a Claudia Y la propuesta que nos hicieron no nos interesó Pasamos Pero eso hizo que Claudia y yo Que nos conocíamos De cuando yo adapté Las Viudas de los Jueves Que no la adapté con ella La adapté con Marcelo Figueras Pero ahí nos conocimos, digamos Pero desde entonces Prácticamente no nos habíamos vuelto a ver Sirvió para reencontrarnos Ponernos a conversar Así como una conversación social Simplemente de reencuentro Y hablar de cosas que nos estaban gustando Novelas, películas Y series Y apareció que los dos nos gustaban mucho las series Como formato narrativo Como que teníamos ganas de meternos allí Y que nos gustaban series muy parecidas Por otro lado Entonces dijimos ¿Por qué no cranear una a nosotros? Ya que nos están llamando Y proponerles Lo que queremos hacer Y eso hicimos Hicimos Más o menos volcamos Las primeras ideas De lo que va a ser el reino En unas diez páginas Se las presentamos Ellos inmediatamente Les dijeron adelante Nos encanta este proyecto Yo recuerdo Que cuando ya nos ponían Los contratos en la mesa Para firmar Para ponernos Yo dije Párenme Hagamos una pausa Este es un tema Muy controversial Que si después Cuando estamos por arrancar Vamos a empezar A querer limarle Los bordes Para que no sea áspero Digo No va a funcionar Este Entonces en ese caso Ahorrémosnos Todo el tiempo que viene por delante Y todas las peleas Que vendrían Si inseremos Como es esto No, no Nos dijeron Nos interesa el tema Nos interesa trabajar con ustedes Y queremos que hagan Lo que ustedes quieran hacer Van a tener nuestro apoyo absoluto Para hacer lo que quieren hacer Y fue así Realmente Realmente fue así Al punto que cuando al estrenar La primera temporada Se armó mucho Mucho revuelo Hubo un Un soporte Un bancarnos Desde la plataforma Muy fuerte Así que bueno La experiencia fue buenísima Las diferencias Con el cine Son muchas Particularmente Muy notorias A mi juicio En el momento de escribir Y en el momento de editar Escribir y en el momento de editar Es totalmente otro planeta Es otra manera de encararlo Tenés que tener en cuenta Que Que los arcos narrativos Se multiplican O sea Por cada capítulo O sea Hay un arco narrativo Global Obviamente De la totalidad De la temporada Y en este caso De la serie Cuando estábamos haciendo La primera Nosotros teníamos una idea De que La historia concluía En una segunda temporada Pero no teníamos La certeza de hacerla Porque la serie No la hubiera visto nadie No hubiéramos hecho En la segunda temporada Sí, sí, sí Entonces Pero tenés que manejar Por ende Una multiplicidad De arcos narrativos Que en una película No es así En una película Manejás El arco narrativo De esa unidad De la película Y mirá que yo hice Películas corales ¿No? Sí, sí Varias Y sin embargo Es otra manera De encarar eso Y en la edición Pasa lo mismo En la edición Pasa absolutamente lo mismo Entonces Ahí sí Es un planeta Muy propio El de hacer una serie Como la que hicimos En el rodaje En sí También por cómo La hicimos Que tenía Un nivel de producción Absolutamente cinematográfico En realidad En el día a día Del rodaje La única diferencia Que yo notaba Con respecto a una película Era por un lado Que el rodaje Es mucho más extenso Son muchos más días Y por otro lado Que tenés que tener En la cabeza Muchísimas más cosas Porque la serie Nosotros por lo menos No la filmamos Por capítulos Sino que la filmamos Por locaciones Quiere decir que Un día filmás Del capítulo 1 Otro del 3 Otro del 6 Y en ese sentido Hay que tener En la cabeza Tenés que tenerla Mucho más En la cabeza Mucho más planificada La serie Que De pronto una película Si bien yo soy De planificar las películas Yo no soy un tipo Que llega al set Sin saber qué hacer Yo trabajo mucho Previamente Ensayo mucho Con los actores Previo al rodaje Por ende Llegamos al rodaje Ya con un terreno Ganado Pero siempre Está que el rodaje Tanto en series Como en películas Es la verdad Es lo que cristaliza El momento En el momento Aparecen cosas Que son impredecibles Y que uno debe Capitalizarlas Pero bueno Hay algo que es Interesante Y que sabemos siempre Que el arte Pareciera estar Como muchas veces Un pasito avanzado A lo que ocurre En la realidad ¿No? Y acá en el reino Pasa Sobre todo Porque en nuestro país Por ahí no es Esto de las iglesias Evangelistas El poder que tienen Digo sí Lo tenemos cercanamente En Brasil Lo hemos visto Que es lo que significó El triunfo de Bolsonaro El apoyo que tuvo Y acá todavía Eso no está Tan tan fuerte Pero de alguna manera Ustedes abren La puerta A qué significa Este cruce Entre el poder religioso El poder político Las oscuridades Y las tramas Que van llevando A alguien A tener el poder Y no tenerlo También Porque se manejan Desde otro lugar Cuando se sentaron A hablar con Claudia Claudia Piñeiro A ella nos estamos Refiriendo Para pensar el reino Yo creo que también En la charla Que hubo Cuando se presentó Este último evento Para anunciar Todo lo que se venía Hecho en Argentina Algo habían comentado También sobre un video Viral De una De una candidata española Que también Es pastora Y que parecía Todos le decían Es Mercedes Mercedes Mirage Te está copiando Los gestos Digo Todo esto tiene que ver Con esta idea Del arte La copia La realidad ¿Qué pasa con eso? Sí, mirá Digamos Por empezar El reino Está ubicado En una Argentina Que No es la Argentina Actual Claramente Pero tiene mucho en común Digamos Es como En el metaverso Es otra Otra realidad Presente De la Argentina Otra posibilidad De la Argentina A partir de ahí Está la necesidad De crear un universo Que tiene Lógicas internas Que no son Necesariamente Las de la realidad Argentina De este metaverso Que vivimos todos En común ahora Sí, sí, sí Entonces Eso ya te implica Un montón de cosas Que van Desde que Tenés Prácticamente Nos autoprohibimos Ese naturalismo Habitual De las ficciones Argentinas Este Porque Nos parecía Que eso Dificultaba Que el espectador Comprenda exactamente Esta realidad Distorsionada De la Argentina ¿No es cierto? O esta Realidad Paralela De la Argentina Por otro lado Por otro lado Sí Detrás De nosotros Ponernos a pensar La serie Había Una Nosotros Antes que Creadores Somos Ciudadanos Y como tales Tenemos las Preocupaciones Que tiene todo el mundo Los miedos Que tiene todo el mundo La fantasía Deseos Que tiene todo el mundo Este Y por otro lado Los dos nos gusta mucho La política internacional De leer en los diarios Seguirlo un poco Etcétera Entonces sí veíamos Que Una característica De este siglo XXI Es La enorme Manipulación De las sociedades Que no se da solamente A través De las iglesias evangélicas Se da también A través de las redes sociales Por un montón de cuestiones Pero que claramente A partir Del triunfo de Trump En Estados Unidos Donde las iglesias evangélicas Fueron absolutamente claves Se ve que se replican Casi idénticos En varios territorios Mecanismos muy parecidos Algunos Utilizando iglesias evangélicas Otros no Otros sin iglesias evangélicas Pero que el mecanismo Uno ve que es el mismo Lo que vos comentabas De España Es Sucedió en la semana De estreno Del Reino II Acá en Argentina Digamos en el mundo O sea Era algo totalmente impredecible Porque me acuerdo Que en España La serie funcionó muy bien En la primera temporada Pero nos decían Esta realidad Es muy latinoamericana No tiene nada que ver Con España Y de pronto Estoy a las dos Y de pronto Hay Para muchísimas alcaidías Creo que era para 70 Que leí el otro día Para 70 alcaidías El PP lleva El PP o Vox Llevan candidatos evangélicos Entonces Uno ve que se empiezan A replicar situaciones En ese sentido Yo creo que No es que nosotros Seamos adivinos Ni que manejemos Información confidencial Son intuiciones Que tienen que ver Con que Justamente Con que Como personas Somos Personas que estamos Conectados Con la actualidad Que nos interesa La actualidad Y nos generan Temores La actualidad Eso de algún modo Se vuelca En nuestra obra No solo en el reino Yo te diría Tanto en la obra Previa de Claudia Como en la mía Estas cosas Las ves Obviamente Cristalizan Los momentos En que se hicieron ¿No es cierto? Pero Entonces Es eso Lamentablemente Nosotros vemos Que Cuando nosotros Empezamos a escribir El reino Bolsonaro Era una figura Que daba risa En Brasil Nadie pensaba Que iba a ser presidente Y las cosas Son también Tan vertiginosas Que de pronto Nos dice Ojo A ver si figuras Que hoy nos dan risa Terminan Manejando la Argentina Nos daría miedo ¿No? Si totalmente Ahí es donde Se cruza el entretenimiento Que puede ofrecer Obviamente una película Una serie Con algunas posibilidades De reflexionar Sobre las sociedades No solo Sobre las nuestras Porque Lo que pasa con el reino Es que está hablando De nosotros Pero también De la mejor manera posible Habla de todos Porque viste Que a veces Sucede esto Con las plataformas Que se termina Universalizando tanto Que no hay Nada local Es todo Que puede transcurrir Acá En la India En Tanganyika Es lo mismo Pero lo que pasa Con el reino Es que sigue hablando De nosotros Pero está hablando Del mundo Y eso me parece Que también es Darle vuelta A la lógica Que tienen las Las plataformas Si Yo creo que hay Mucha ficción Contemporánea Que sucede En ninguna parte No solo por las plataformas Inclusive Muchos sin argentinos Que sucede En ninguna parte Y que no tiene que ver Con plataformas No tiene que ver Con nada Creo que hay Mucha ficción Contemporánea Que le pasa a eso Yo personalmente No creo en eso O sea Yo creo Que una obra Inclusive Para tener La ambición De viajar Fuera de fronteras Lo que debe Tener Es mucha identidad La identidad Tiene que ver Con En nuestro caso Con la argentinidad No con otra cosa Obviamente No hay una Argentinidad Hay tantas Como argentinos O sea Vos quizás Concibas la argentinidad De un modo Diferente al mío Pero lo que no hay duda Que hay una identidad Nuestra muy diferente Yo siempre pienso Si yo en vez de nacer En argentino Hubiera nacido en Suiza Seguramente Mi obra sería Absolutamente diferente Absolutamente diferente Entonces Yo esto Por otro lado Te digo En mi experiencia Odio ser Autorreferencial Pero bueno No hay otro camino En este caso Mi primera experiencia En el largometraje Fue como productor De la historia oficial Una historia Hiper local Hiper local Felizmente Para los demás países Que no han tenido Dictaduras Con esta ferocidad Y que han secuestrado Niños Sin embargo Yo Acompañé Los estrenos Los estrenos En todo el mundo Compañé Los estrenos En todo el mundo De la película Y yo veía Que de pronto En Japón Donde posiblemente La audiencia Ni tenía claro Dónde quedaba La Argentina Sin embargo La verdad emocional De la película Le llegaba igual Que un espectador Argentino Años después Yo me acuerdo Cuando dice Kamchatka Que bueno Por estas cosas De que fue justo En la crisis del 2001 Nos quedamos sin financiación Y teníamos Dos coproductores Italianos y españoles Con una participación Muy pequeña Pero que de pronto Dijeron Bueno Nos hacemos cargo De la película Vamos adelante Con la película Nosotros la producimos Íntegramente Y yo ahí Les dije Ojo Que esta es una película Muy en clave Yo no estoy seguro Ni si se va a entender En toda la Argentina Porque digamos Vamos a pegar La dictadura Porque la dictadura No se ve No se la menciona Está totalmente Fuera de cuadro Y entonces A mí no me gusta Arruinar productores Entonces Le advertiste Yo no sé Si en Italia O en España Esta película La puede entender Alguien Los tipos Dijeron Tranquilo Marcelo Adelante La queremos hacer Nos encanta La película Después veremos Qué pasa La película Fue un gran éxito Acá en Argentina Porque vendió Casi un millón De entradas Pero en España En Italia En Brasil En Francia Vendió más entradas Todavía Y unos pocos años Después Francia tiene un ciclo Que se llama La escuela al cine Donde es básicamente De películas Es para estudiantes secundarios Que los llaman Cines a ver películas Es programa nacional Es básicamente Para cine francés Para conectarlo Con el cine francés Contemporáneo Y el histórico Pero Cada tanto Eligen alguna película Extranjera Y eligieron Camchat Que era la primera película En español Que se integraba Al programa Y yo fui A la primera proyección Que se hacía en París Era un cine enorme Todos con estudiantes secundarios Y que después Yo tenía que tener una charla Yo estaba temblando Te lo digo De corazón ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo explicarles esto? Y la primera chica Que se levanta A hacer una pregunta Me dice Señor No sé si usted sabe Pero Aquí hace unos años Hubo una guerra Donde Francia Estuvo ocupada Por los alemanes Y mis abuelos Me contaban una historia De su infancia Que es exactamente La que acabo de ver Bueno Toda la sala Se puso a llorar ¿Viste? O sea Ahí vos ves Que las conexiones Son mucho más múltiples Que las que uno cree En la medida En que lo que uno haga Tenga una identidad local Muy potente Totalmente Totalmente En que sea sincero Con eso que está contando Y que sepa Qué es lo que está contando Me parece que ahí está Una de las claves Y hay algo Que no quiero dejar De mencionar Que tiene que ver Con el elenco Un cast impresionante Soñado Que tuviste Ahí a tu disposición ¿No? ¿Cómo se armó todo eso? Porque es muy difícil Congeniar los nombres Todavía no sé Cómo se armó Pero nosotros Cuando escribiste Es una lista de deseos Digamos Que muchas veces No se cumple Después en la realidad Y nuestra lista de deseos Era el cast Que terminó siendo Mercedes Morán Diego Peretti Peter Lanzani Chino Darín Nancy Duplass Joaquín Furriel Sofía Gala Y siguen los nombres Ya en la segunda temporada Que se agregaban Personajes que eran de peso Bueno, ya había sucedido La primera Ya en realidad Creo que todo el mundo Quería estar en la segunda temporada Claro, era más fácil Pedir un nombre Porque iban a decir que sí Claro Fue más fácil Pero la primera Era más apuesta realmente ¿No? Sí, así que bueno Nada, ahí también Digo Y hay algo que también No quiero dejar de mencionar Que tiene que ver Con algo que yo vengo Observando en el cine En el cine argentino En particular En algunas propuestas Que tienen que ver Con la irrupción De lo fantástico ¿No? Digo, hay una genealogía En nuestro cine En nuestra literatura Además De esa entrada Y acá Por lo menos En la primera temporada Empezaban a aparecer Algunas cositas Y ya en la segunda Hay fuertemente Digo Y eso también Me parece que tiene que ver Con este signo De los tiempos Sí, seguramente Seguramente También con una Como vos decís Con una tradición De nuestras ficciones Pero que el audiovisual Pero que es cierto Y sí, mirá Y sí, mirá No tengo duda Que le cobran Que le cobran un peaje Al espectador Que le piden Una cosa Que se sale Justamente De ese naturalismo Que nos parece Un sello Que no se debe romper En nuestras ficciones Porque todo lo que se sale De ahí Es como que Mientras que Si lo permitimos Absolutamente Las ficciones Del extranjero Sí, totalmente Entonces dijimos Bueno, no, no Vamos Porque no es lo mismo Esta historia Si no tiene estas cosas Es otra historia Y es menos interesante A nuestro juicio Totalmente Casi que lo conseguimos No hablar del contenido No hablar del argumento A eso me refería Con el contenido No lo spoile No lo spoilear A nadie Ese tipo de cosas Pero me parece que Estaba buenísimo Hacer este marco Contar cómo se llega Y antes de despedirte Marcelo ¿Ya se está craneando Alguna otra cosa? Me imagino que sí Ya, ya Se está craneando Sí Así que tendremos Seguramente más producciones De Marcelo Piñeiro Para la pantalla chica Ojalá también Para la pantalla grande También La idea es una peli Y por ende La idea sería Sí Empezar por la pantalla grande Bueno Bien, bien, bien No quiero preguntarte Si se puede decir algo Porque debe ser Súper reciente Y no debes poder Todavía decir nada Así que no voy a entrar No voy a entrar en esa Pero te quiero agradecer Mucho este tiempo Con Cinefilia Marcelo Muchas gracias Invitamos a todos Los oyentes A que entren ya Para ver La segunda temporada Del Reino Este cierre Estos seis episodios Que están ahí Pendientes Para ser disfrutados En la pantalla En la plataforma De Netflix Marcelo Muchas gracias No, gracias a vos Tienes un abrazo Un abrazo Y vamos a nuestro Primer tema musical Del día Que es Sobre mi tumba Justamente De Katsu El tema De la serie De El Reino Tienes un abrazo Tienes un abrazo Tienes un abrazo Tienes un abrazo